... Buenos días con todos, es un honor estar aquí en la Ciudad de México acompañándolos, les voy a hablar un poco de un tema que es bastante controversial hoy día y que tengo entendido que aquí se está pasando por un proceso muy similar al que está pasando Perú, hay mucho por hacer y mucho por discutir, denme un segundito que termine de poner la... Bueno, el disclosure de siempre, soy speaker para muchos laboratorios y algunas otras empresas, pero realmente el interés es netamente académico en esta plática. Hay un poco de sensibilización previo al tema de fondo y el tema es que, no les voy a contar nada nuevo en esto, pero sabemos que el dolor es un problema bastante importante, ya la IASP tiene cifras recientes que nos explican la magnitud del problema a nivel Latinoamérica incluso. El punto de fondo es saber también un poco cuáles son las reales diferencias, qué hay entre la planta y el medicamento y no solamente teniendo los mismos componentes, sino también qué hay del resto de medicamentos y la planta y cómo se puede manejar una asociación beneficiosa para el paciente. El dolor es una cosa demasiado complicada para dejárselo en una pastilla y en una planta y esto lo sabemos, sabemos que la terapia física funciona, que los psicólogos ayudan, que los amigos ayudan y que la familia también es muy importante. Hoy por hoy tenemos muchísimas técnicas cada vez más avanzadas para tratar el dolor, radiofrecuencia, estimuladores, bombas intratecales, medicamentos mucho más potentes que la morfina y sin embargo seguimos fallando. Por otro lado, también es importante reconocer que si bien tenemos medicamentos muy utilizados para dolor neuropático, también fallamos y que no todas las medicinas que utilizamos en nuestros pacientes son eficaces, ni siquiera los procedimientos que tanto nos gusta hacer. No es infrecuente ver que un paciente, por más que uno está en el lugar adecuado y se hacen las cosas como deben ser hechas, fallan. Medicamentos tan sencillos a veces como las benzodiazepinas, que uno da para tratar de mejorar la ansiedad, tampoco funcionan en todo el mundo. Ni siquiera los antibióticos funcionan en muchas enfermedades o condiciones que deberían de funcionar por la resistencia bacteriana, ni siquiera la prevención de la migraña con pastillas tan efectivas o inyecciones en los países que están disponibles. Y de la misma manera tenemos enfermedades como la diabetes que tenemos medicación disponible cada vez más específica y aún así fallamos en controlar. Ni qué decir del cáncer, tenemos quimioterapia, tenemos radioterapia y aún así la enfermedad puede más con nosotros. El dolor no es ajeno a eso. Ya hoy y hace unas semanas ha salido por fin reconocido dentro del CIE-11. Volviendo un poco más al tema de fondo, todo nuestro aspecto o la mayoría de nuestro aspecto terapéutico viene de las plantas. Poco hasta les decía que hay que dejar que el alimento sea el primer medicamento y así es como se ha hecho históricamente. Tenemos en el cannabis quizá también una de estas, o se puede cumplir esta premisa. Osler decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y voy a dejar eso ahí como un preámbulo del inicio de la charla. En la Universidad de McGill, donde me formé y donde Osler también se formó, en este artículo que está en el Canadian Journal de Neurología, se habla del libro que publicó Osler en 1892, donde ya menciona el uso del cannabis como un tratamiento probable para la migraña. La vergüenza es que de un hospital así, que fue donde probablemente Osler pasó sus primeros días a lo que es hoy en día, no hay un solo estudio más publicado al respecto. Y hace poco creo que ha salido uno, pero es un estudio muy corto en cuanto a pacientes. Siento ahora la planta. ¿Qué es el cannabis o qué ingredientes activos tiene? Básicamente, y lo que todo el mundo habla hoy, es el idioma universal de THC y CBD. Sabemos que el THC tiene un efecto analgésico, estimulante del apetito, que puede mejorar el sueño. También que tiene un efecto furizante, antimético y antiespástico. Y por otro lado, el CBD también tiene una serie de componentes antipsicótico, antiinflamatorio, ansiolítico, anticonvulsivo, neuroprotector, y que también puede reducir los efectos psicoactivos del THC. ¿Pero qué es el cannabis? El cannabis sí es una planta, pero no es la misma planta para todo. Sabemos que hay diferentes tipos y sabemos que no todas funcionan igual. Todo se basa en estas pequeñas partes de la planta, que son los tricomas. Dentro de esos tricomas están todos estos componentes. Sabemos que fitocannabinoides, que es también otro tema que se habla mucho, pero poco se sabe. Hay 113, que terpenoides, que es algo que se ha puesto cada vez más de moda. Hay más de 100 de ellos, con un efecto terapéutico también un poco incierto aún. Y compuestos fenólicos o flavonoides, que hay más de 10.000, de los cuales también se sabe poco. El chemovar, o el tipo de planta que hay, básicamente son dos. Tenemos la cannabis activa o la índica. También hay otro tipo, que es la ruderalis, que no tiene mayor implicancia clínica. Y es de aquí de donde salen todos estos compuestos, tanto terpenos como flavonoides, y todas las variedades de fitocannabinoides. Son estos fitocannabinoides los responsables de la mayoría de los efectos dentro de este sistema que vamos a mencionar más adelante. y los responsables del famoso efecto séquito o entourage de la planta. ¿Pero qué es un sistema endocannabinoide? Todo sistema básicamente está formado de esta manera. Tenemos receptores, ligandos endógenos y un control metabólico. De la misma manera como está el sistema opioide, con las dinorfinas, endorfinas, las citocinas inflamatorias con las interloquinas, el sistema nitérgico, el endocannabinoide, que ya lo vamos a mencionar, el serotoninérgico con la serotonina, y el noradenérgico. Todos estos son básicamente otro tipo de sistemas endógenos que habían sido ampliamente conocidos antes. En 1964 se descubre el THC, lo hacía un israelí, Rafael Meshulang, y no es sino hasta el 92 que se vuelve a hablar de este tema. Entonces, lo que se conoce hoy en día es poco, y les voy a hablar con una evidencia que es pobre, y creo que la responsabilidad va por ese camino, de qué es lo que se puede hacer con el producto. Esto es lo que sucede con el sistema endocannabinoide. Tenemos que los receptores, en el caso del sistema endocannabinoide, son estos dos identificados hoy en día, que es CB1 y CB2, que tiene ligandos endógenos, que son la anandamida y el 2-araquinodilglicerol, o 2-AG, y un control metabólico dado por el FA, que está muy de moda, y hay unos estudios recientes que hablan del efecto energético que tiene cuando está encima esta docente. Ahora, estos endocannabinoides, como hablábamos, tienen básicamente dos clases que han sido bien caracterizadas. Está la anandamida, por un lado, que es básicamente según el receptor CB1, y el 2-AG, que es también, según el receptor CB1, y es un agonista endógeno de este receptor. Y a su vez es un ligando endógeno principal para el receptor CB2. El sistema endocannabinoide está distribuido ampliamente en el cuerpo, y CB1 básicamente se ha identificado en determinados órganos, normalmente en el sistema nervioso periférico y órganos periféricos, mientras que CB2 está más concentrado, no solo en órganos periféricos, sino bastante ligado al sistema inmunológico y hematopoyético. Los receptores cannabinoides están ambos, en el sistema nervioso central y periférico. Otro rol importante del sistema endocannabinoide es la homeostasis, y sabemos que hay un rol en la coordinación motriz, en el aprendizaje y la memoria, en el procesamiento del dolor, en el control de las emociones, en el desarrollo cerebral, en el control del apetito, la función cardiovascular, la actividad sexual, incluso la respuesta inmune e inflamatoria. También es importante saber que hay básicamente dos particularidades en su acción en el sistema nervioso. La primera es que actúan como mensajeros retrógrados, es decir, actúan a nivel postsináptico, y luego que se producen a demanda. La vía del dolor y los receptores cannabinoides. Sabemos también hoy que a nivel de la corteza hay una modificación en las manifestaciones emocionales y cognitivas, que a nivel del tálamo hay una inhibición de transmisión nociceptiva ascendente, que a nivel también cerebral y del sistema límbico hay una activación de las vías inhibitorias descendentes, que a nivel del núcleo del RAFE magno hay una inhibición de la sensibilización neuronal, y que a nivel periférico hay una inhibición de la transmisión nociceptiva de neuronas de primer orden. A nivel molecular, ¿qué es lo que ocurre con los receptores CB1? A nivel molecular se sabe que, bueno, ya dijimos que hay una síntesis a demanda, y que estos endocannabinoides y fitocannabinoides, así como los exógenos, también se unen a estos receptores CB1 a nivel postsináptico. Y son estos los que van a activar una liberación de proteína G, que finalmente va a ser o va a estimular la neurona presináptica, y que se va, una vez liberados, unir recién ahí a los receptores postsinápticos. Entonces, el CB1 lo que hace es, básicamente, modular el dolor a través de un control de la despolarización neuronal. A nivel molecular, ¿qué es lo que hace el CB2? Principalmente está concentrado en tejidos periféricos, como decíamos hace un momento, y hay una significativa selectividad funcional. La vía de señalización está enfocada, básicamente, en la enlice clasa, y esto se llama CRK1 y 2. La regulación inflamatoria y el dolor está dada por una modulación de la actividad de la microilía. Entonces, lo que se sabe hoy del receptor CB2 es que modula el dolor a través de un proceso de neuroinflamación. En resumen, ¿qué es lo que hace el sistema endocannabinoide? Y perdón que vaya un poco rápido, pero es que hay mucho por cubrir y poco tiempo, realmente. El sistema endocannabinoide, básicamente, está compuesto por estos canabinoides endógenos que mencionaba, y los receptores CB1 y 2. Y, bueno, el control metabólico, que ya sabemos, está dado por esta enzima, la FAH. Hay dos clases de endocannabinoides que han sido bien caracterizadas y estudiadas, que es la nanamida y el 2-diacilglicerol, que también se mencionó hace un momento. Sabemos también que el CB1, como se mencionó, es sintetizado a demanda y que los receptores endocannabinoides endógenos están localizados a lo largo, tanto de vía ascendente como descendente. CB1 y 2 van a modular el dolor a través del control de la despolarización y neuroinflamación, respectivamente. ¿Cuál es la farmacología clínica del cannabis medicinal en la modulación del dolor? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el fármaco? Básicamente, hay tres moléculas que interactúan con los receptores. Tenemos los endocannabinoides, los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos. Ahora, dentro de los cannabinoides exógenos, y esto quizá es un poco más conocido por algunos, no sé que si disponen de alguno en México o en Perú, no existe ninguno de estos. Hay básicamente cuatro. El rimonavant, que fue retirado del mercado. El Nabilon, que en las guías de recomendación del Colegio Americano de Médicos de Familia, se propone como uno de los medicamentos a utilizar de manera inicial. El Naviximol, que es lo más cercano a la planta que tenemos hoy en día y que también está disponible y se menciona en muchas guías. Y el Dronavinol, que es un agonista sintético también de la planta. ¿Qué sabemos de la absorción o de la farmacocinética del medicamento? Sabemos que de las vías de administración que hay, que son básicamente cuatro, de las cuales dos son las que están aceptadas para uso médico, la vaporización, que es la de uso médico, tiene un inicio de acción muy pronto y una duración corta, mientras que la vía oral tiene un inicio de acción un poquito más prolongado, pero también dura más en el tiempo. La vía tópica no hay nada al respecto escrito y la oromucosa, bueno, se puede usar también en el caso del Naviximol, pero no está disponible, como mencionaba, en muchos otros países. Dentro de las vías de administración, las mencionadas son estas tres, que son quizás las más utilizadas también. Las otras vías, como también mencioné hace un momento, no tienen ninguna indicación clara o no se sabe qué es lo que sucede. La vía tópica, que al menos en mi país se utiliza muchísimo, mucha gente que viene con dolor por artritis y se están poniendo cremas de cannabis, no tiene evidencia. Hay gente que responde muy bien, el efecto placebo siempre está presente, con lo que se necesita es más data. En cuanto al metabolismo del fármaco, están afectadas por las citocromos, principalmente TCH por la CYP2C9 y 3A4 y el CBD por la CYP2C19 y la 3A4. La eliminación es principalmente, dependiendo del tipo de vía de administración que tenga, en el caso de la vía fumada o inhalada, la eliminación de THC y sus metabolitos ocurre en 65% a través de las heces y 20% a través de orina. Y tras la medicación oral, la excreción biliar es la principal ruta de eliminación, tanto de THC como de CBD, un 50 y 30% respectivamente, mientras que un 10 a 15% es eliminada por la orina. ¿Qué interacciones medicamentosas se conocen hoy con el cannabis? Y este es un tema de discusión importante porque hay poco escrito, pero sin embargo es un fármaco que tiene mucho tiempo usado por la humanidad. Hay muy pocos estudios que han demostrado interacciones relevantes. Se habla de estos fármacos que son conocidos inductores y también inhibidores de las citocromos. Realmente el único fármaco que ha demostrado algún tipo de interacción con el cannabis es el clobazam, que no sé si lo tienen disponible aquí en México, pero en Perú no lo tenemos. Las interacciones medicamentosas en la práctica clínica, entonces sabemos que hay una asociación de quizá depresión nerviosa cuando uno utiliza fármacos neurodepresores, ya que la mayoría de interacciones medicamentosas se han relacionado al uso clínico de fármacos tipo alcohol, bueno, fármacos drogas tipo alcohol sociales o drogas sedativas hipnóticas. A nivel clínico, la verdad es bastante raro que haya un efecto adverso o una interacción significativa y no hay una droga que no pueda ser utilizada junto al cannabis de ser necesario. Más adelante vamos a hablar en qué momentos hay que prescribir este fármaco o cómo se utiliza. Y los estudios además no han demostrado hasta el momento tampoco una toxicidad o una pérdica del efecto con el uso del concomitante de cannabis. THC y CBD tienen esta estructura fitocannabinoide que hablábamos al inicio y como verán en este cuadro de aquí, hay diferentes formas en las cuales estos actúan. Siempre se habla de un efecto analgésico atribuido a ambos. El efecto neuroexígeno que en verdad no está bien establecido, pero se atribuye más a THC que a CBD, perdón, a CBD que a THC. El efecto antibacteriano atribuido a CBD y así una serie de efectos que algunos no están reportados, como incluso este efecto antidiabético, aunque hay publicaciones que ya mencionan en un potencial uso del fármaco para la diabetes. En resumen, o una síntesis sobre lo que es la farmacología clínica del cannabis medicinal en la modulación del dolor, sabemos que hay tres categorías de moléculas que interactúan con receptores cannabinoides. Entonces tenemos a los endocannabinoides, los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos. Los ingredientes activos principales, ya sabemos que son el THC y el CBD, y sabemos que el THC y CBD son metabolizados por dos enzimas del acitocromo que están bien reconocidas. Las interacciones, como mencionaba también, son extremadamente raras y las combinaciones si bien deben ser investigadas y hay opciones que deben de evitarse, porque la verdad es que no hay nada que esté establecido a ciencia cierta. En cuanto a la eficacia del cannabis medicinal en dolor, claro, en animales, para los que han trabajado con animales, saben que el laboratorio es un escenario ideal para tratar un fármaco. Con lo que el estudio animal, si bien puede ser extrapolado, no es la mejor fuente de información que se puede tener, pero hoy en día el cannabis en los estudios de animales prácticamente es eficaz en todo. Los efectos del cannabis en animales han demostrado bastante beneficio. Hay un par de estudios que menciono aquí, que es la talonamida y la palmitoyla talonamida, y otros muchos estudios en receptores CB2 que los resultados yo creo que serían imposibles de replicar en seres humanos, pero sin embargo es lo único que tenemos hoy en día disponible para poder hacer una similitud en el uso que necesitamos para nuestros pacientes. La visión general de la evidencia primaria para el cannabis medicinal. ¿En qué hay evidencia fuerte de su uso? Sabemos que hay evidencia fuerte en el tratamiento del dolor crónico y neuropático en adultos. En animales, bueno, ya lo mencioné, también sabemos que hay evidencia fuerte para el náuseo y vómito inducido por la quimioterapia y que hay una mejora en la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Evidencia limitada, creo que mucha gente del cannabis prácticamente lo ha endiosado y se ha encargado de darle un rol en casi todas las enfermedades que se puedan imaginar. Sin embargo, la evidencia no es concluyente, incluso en las convulsiones intratables que se habla que sí hay bastante respuesta. Y acá viene un poco también algo que mencionaba el doctor Restrepo en su charla. A veces uno percibe otra cosa cuando trata al paciente y cuando va a estas revisiones sistemáticas inmensas se da cuenta de que los resultados no son tan buenos. Y ya hablaré cortamente de los metanálisis y cuánto daño pueden hacer en algunas situaciones. Ahora, ¿por qué no hay más evidencia clínica de esto? Bueno, primero porque el sistema endocanabinoide es muy joven, no sabemos mucho de él. Lo otro es el acceso, que es algo creo yo importante a lograr en nuestros países. La dificultad con la estandarización de producto y de dosis. No sé aquí, pero me imagino que es igual. En Perú el gran problema que tenemos es que el fármaco se produce en el garaje de casa o se compra en la esquina. Y si queremos tratar un medicamento como un fármaco, tenemos que tener los mismos criterios. Nadie produce aspirina ni ibuprofeno en el garaje de casa. La falta de desarrollo y administración de placebo en los estudios. Sí, hablé de los metanálisis hechos. Hay algunos muy prometedores, otros no son tan buenos. Y también los problemas éticos sobre el estándar de cuidado y el ciego de los estudios. Hay muchos estudios poblacionales que han sido realizados en uso recreativo, pero no en uso medicinal. Y creo que ahí tenemos una labor bastante importante. En cuanto a las revisiones sistemáticas y metanálisis, no sé por dónde empezar, pero un comentario que he hecho últimamente es una analogía a un estudio que hay del BMJ del año pasado, que dice que los paracaídas no salvan más vidas en los pacientes que se lanzan de los aviones. Y es una analogía bien interesante porque de lo que hablan, que suena absurdo, es uno de esos trabajos que pone el BMJ siempre para hacer como una sátira de lo mucho que estamos con los randomized control trials y lo mucho que estamos siempre tratando de hacer el estudio perfecto para cubrir una población y tratar de darle a los pacientes algo que sea infalible, cuando la realidad es otra. Y lo veíamos con las diapositivas que enseñaba al inicio. Realmente no tenemos ningún fármaco ni procedimiento infalible ni perfecto aún. Lo que tenemos son pacientes y al final creo que lo que se merecen es hacer las cosas al menos en orden. Quizás no locuras, pero sí por lo menos tener estándares de cuidado y calidad de cuidado. Los metanálisis en dolor neuropático hay muchos. Está este de Andrade y colaboradores del Journal of Pain. Últimamente han salido muchísimos. El gran problema con todos esos estudios, con evidencia clínica moderada o buena, es que todos miran a lo mismo. Todos miran a los 28 estudios que hay disponibles y se van revisando unos a otros todo el tiempo. Ahora, hay ajos claves en metanálisis y revisiones sistemáticas recientes. Tenemos estos tres, en los cuales resultados también son diversos. El de MOOC y colaboradores de 2018 habla de un probable beneficio del cannabis. Sin embargo, Stockings dice lo contrario. Dice que parece que el cannabis no tiene un mayor beneficio. Y Hauser, que es el último publicado en el Journal of Pain. También habla de resultados inconsistentes. Entonces, la variabilidad que hay dentro de estos mismos estudios perfectos que tratamos de hacer nos deja un poco desconcertados. Yo creo que la labor va por ahí. Va por seguir produciendo más que por tirar la toalla. En resumen, sobre la eficacia del cannabis medicinal, lo que puedo decir es que el estudio del sistema endocannabinoide sigue siendo algo muy incipiente. Se conoce muy poco aún. Y si bien existe evidencia inicial y sustancial sobre el uso del cannabis para el tratamiento de dolor crónico y neuropático en adultos, este necesita más estudios. La evidencia del efecto ayuvante y sinérgico en animales avala el efecto antinociceptivo del cannabis en humanos, que es lo que también mencionaba. Básicamente, nos basamos de los estudios de laboratorio. Y los presentes metanálisis, como también mencioné, muestran diversos resultados y conclusiones. En cuanto a la seguridad, porque no todo es malo sobre la planta y creo que hay un largo... Gracias. 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 Si bien la gente consideran a los canabinoides medicinales como una terapia coayuvante para las siguientes condiciones dolor neuropático refractario dolor refractario en cuidados paliativos náusis vomito inducídas por quimioterapia espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple o pacientes con lesión medular si se consideran los canabinoides como uso siempre la guía recomienda lo que les mencioné también hace unas diapositivas me intentar iniciar con naviximos o de nabilon s To鼻ro hoy con los productos disponibles esto ya no sería necesario. Primero por el precio, ¿no? El Naviximos es extremadamente caro. ¿Qué hay de los opioides y el cannabis medicinal en el manejo del dolor? Hablé también del histórico. Creo que por puesta de mano el cannabis tiene más tiempo en el mundo siendo usado por los humanos, mientras que los opioides no. Bueno, los cannabis, el cannabis o los cannabinoides y la vía del dolor tienen, como mencioné también en las primeras diapositivas, una vía metabólica que tiene componentes endógenos, receptores y control metabólico. En el caso de los endocannabinoides, a través de la nandamida y el 2-AG, y en el caso de los opioides, de las encefalinas, endorfinas, dinorfinas, los receptores EB1, EB2, en el caso de los endocannabinoides, y en el caso de los opioides, los MU, delta, kappa y los opioid light receptors. Y el control metabólico, dado por las encefalinas en el caso de los opioides, y la enzima FA en el caso del sistema endocannabinoide. La interacción cannabinoide-opioide puede ocurrir a nivel de la transducción de la señal. Y lo que se cree hoy es que sí hay un mecanismo que puede potenciar el efecto analgésico. Los receptores para ambas drogas se utilizan o se unen a mecanismos de señalización intracelular similares, y son los cannabinoides los que pueden aumentar la síntesis y o liberación también de opioides endógenos. Entonces, los opioides y cannabinoides endógenos están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central y periférico, eso todos lo sabemos. Y la baja concentración de los receptores opioides en la médula oblongada y centro respiratorio explican también la baja latalidad en las altas dosis de cannabinoides, a diferencia de los opioides. Lo que ha hecho que mucha gente hable de los opioides como una forma de atenuar o mitigar el uso discriminado de opioides. En cuanto a los endocannabinoides, se sabe que la nandamida puede inhibir la excitación espinotarámica glutamato-dependiente. Sabemos que los endocannabinoides endógenos son también neuroprotectores, y el motivo, por ejemplo, por el cual no se dan en niños, es porque esta situación glutamato-dependiente puede estar afectada, y al liberar más glutamato en ese momento, se puede aumentar el calcio intracelular y llevar, sí, a muerte neuronal. La edad de inicio recomendada en las guías es 25 años, y ahora se habla de bajarla a 21 o 22. Los inhibidores de las encefalinas y la enzima FA inhiben los estímulos nocivos al cerebro, y son los receptores cannabinoides y la misma enzima a las que se encuentran en estos nociceptores y células inmunes que pueden beneficiar o disminuir el dolor. Hay mucha discusión en cuanto a este tema, el cannabis y la reducción de muertes relacionadas a opioides. Hay estudios comparativos, se han hecho, realmente la evidencia no es tan buena como se esperaba. Si bien es cierto, hay estudios que dicen que no hay muertes reportadas por sobriosis de cannabis, que es verdad, a pesar de este caso que comentaba, pero era de uso recreativo. Hoy, la gran crisis de opioides en Norteamérica ha llevado a hacer una serie de trabajos tratando de demostrar que hay un sparing effect en el consumo de opioides. Realmente no se ha demostrado, como digo, gran beneficio. ¿Qué efecto hay al combinar cannabinoides con opioides? ¿Es realmente potenciado el sistema opioide endógeno? Al parecer sí, al parecer hay una reducción significativa en algunos estudios, o al menos muestra un 27% de efectividad en alivio del dolor en el uso concomitante de ambos. Este estudio de ARAMS lo que sí es tiene algunas limitaciones. La muestra era pequeña, la duración era corta, no estaba randomizada y tampoco había placebo. Vuelvo al tema de inicio. Estos estudios que tratamos de que sean 100% infalibles a veces no son posibles y sin embargo la práctica clínica nos demuestra otra cosa. Mi experiencia personal es que sí hay un rol en disminución de dosis opioides. Yo he podido trabajar en Canadá con cannabis y pacientes que han estado con dosis altas de opioides y no será medicina avanzada en la evidencia, sino en mi experiencia, pero sí tenía buenos resultados, no en todos, pero en una gran mayoría de pacientes lograban disminuir bastante las dosis de estos opioides de acción corta que en mi país, al menos en Perú, no los tenemos disponibles. El uso de cannabis y reducción de medicación. También hay estudios que hablan de esto. Sí hablan de una significativa reducción tanto en la intensidad del dolor en pacientes que estaban usándolos a la vez, como les mencionaba. Este estudio de Naran dice todo lo contrario al anterior. Está mejor diseñado y sí se demostró un efecto aditivo. El efecto al combinar los cannabinoides en diferentes estudios como este de Cooper también ha demostrado que en estudios con placebo, a diferencia del primero que mostré, cuando se utilizó el cannabis solo, sin embargo, no se logró el mismo efecto analgésico que sí se consiguió con el opioide. Y es ahí el problema que también mencioné al principio sobre los metanálisis. Realmente los estudios que tenemos son o muy pobres o tenemos muy poca evidencia en cuanto a cómo debemos de trabajar con estos fármacos y cómo podemos hacer mejor uso de ellos. ¿Qué les puedo decir sobre el uso concomitante de opioides y cannabis en el manejo del dolor? Bueno, con limitada evidencia se puede decir que el cannabis sí es una potencial alternativa a los opioides y que el cannabis medicinal está asociado con una significativa reducción en el uso y dosis de opioides en algunos estudios. El cannabis medicinal puede tener un efecto aditivo a los opioides en el alivio del dolor porque, como vemos, potencia el sistema opioide endógeno. Y la sustitución por cannabis puede reducir la prescripción de medicación y el uso ilícito de otro tipo de drogas o incluso el uso de sustancias que podrían potencialmente diseñar al paciente. ¿Qué es una guía de buena práctica clínica en cannabis? ¿Qué debemos de hacer antes de autorizar el uso de cannabis en los pacientes? Lo primero es preguntarnos cuál es la evidencia que sustenta el uso de cannabis para la persona o el paciente que tenemos enfrente. Si el paciente ha probado alguna terapia que sí esté en líneas o en guía clínica para su tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del paciente y el tiempo para obtener resultados? ¿Tiene el paciente alguna contraindicación para el uso? ¿Es menor de edad? ¿Tiene algún problema psiquiátrico? ¿Tiene una insuficiencia cardíaca o una condición cardíaca que le impide tener o administrar THC? ¿Cuáles son los riesgos o beneficios en el paciente? ¿Cómo dosifico y titulo el cannabis? ¿Y cómo monitorizo y considero la reducción de otras drogas concomitantes o de los mismos opioides que utilizo? Es muy importante hacer esto. Yo no sé si aquí hacen de manera regular el ORT, el Opio Risk Assessment Tool, para los pacientes en uso de opioides crónicos. Pero el cannabis también tiene su propia respuesta o su propia estratificación de riesgo a través del QDIT-R, por ejemplo. Sí es importante pasar esta guía porque sí hay pacientes que potencialmente podrían no ser candidatos a utilizar cannabis. Es importante siempre evaluar el riesgo y el consumo inadecuado. ¿Por qué? Porque esto es lo que uno ve en consulta a veces. El paciente puede decir, bueno, he probado todo y lo único que me ha funcionado es el cannabis. No estoy interesado en lo absoluto en probar nada más que usted me pueda sugerir. Obviamente a ese paciente no le vamos a dar cannabis. Quiero cannabis para mis síntomas. ¿Qué síntomas? Todos. Tampoco le vamos a dar cannabis. Solo quiero usar cannabis fumado. No está dentro de las indicaciones médicas. Quiero usar THC de más de 15%. Tampoco está dentro de las guías aceptadas. Consumo más de 3 gramos al día. Es decir, de ninguna manera vamos a extrapolar nuestra práctica médica a un uso recreativo. ¿Qué recomendaciones hay tras la autorización del cannabis medicinal? Y al menos esto es lo que ocurrió en Canadá. Antes de prescribir, es muy importante saber qué capacidades y limitaciones se tienen para hacer uso del fármaco. No prescribir a menos que sea necesario. Primero no hacer daño. Nunca es la primera opción terapéutica y evaluar las contraindicaciones. Luego de haber hecho mea culpa o hacer un acto de constricción previo a la prescripción, uno al prescribir lo que debe hacer es hacer una evaluación médica completa y en persona del paciente. El consentimiento del paciente para el uso, esto dependerá de cada centro, pero normalmente hay que valorar ahí los efectos secundarios, la responsabilidad del paciente y también la ruptura del contrato terapéutico. En Canadá utilizábamos un contrato de opioides para los pacientes que hacían un mal uso de opioides, de forma que el médico estaba protegido y la institución también. Con el cannabis se ha tratado de hacer algo similar. Sin embargo, hay algo que yo creo que no está del todo bien y es que el cannabis, siendo más seguro, lo estamos llevando hacia un camino de opioidización. Necesitamos una receta especial. No entiendo bien todavía con cuál criterio, al menos dentro del uso de la práctica clínica habitual. Siempre hay que iniciar con la dosis más baja y titular lentamente. Siempre hay que comunicar al médico responsable del caso. Somos un servicio de consulta o al menos así nos gusta a nosotros trabajar. Siempre hay que tener consultas o visitas de seguimiento. Y en el caso de Canadá ellos completan el registro. ¿Cuál es el plan de tratamiento de los pacientes? Lo primero que hay que ver es si los síntomas ocurren de día o de noche. Entonces de noche, si el sueño es un problema, es quizá una de las formas mejores de iniciar. Y es ahí donde empezamos con las dosis de THC. También se habla de la mircerina, que es un terpenoide que también tiene un efecto sedante y puede ser benéfico. En cambio, si el uso va a ser más de día, uno puede probar inicial solo con CBD o una dosis pequeña de THC. O en todo caso, también claro, dosis muy bajas de THC. Es importante ver el tipo de síntoma. Si es un síntoma intermitente o alguien requiere una analgesia rápida, lo más rápido para que haya efecto probablemente sea la vaporización. Mientras que en los casos de uso crónico o persistente, el aceite ya saben que tiene un uso de efecto un poco más prolongado y un inicio de acción también un poquito más retrasado. También es importante ver la fisiopatología de la condición. Sabemos que para las inflamatorias, sabemos que el CBD tiene un poquito más de evidencia en este tipo de condiciones. Síntomas neurológicos, THC con o sin CBD son opciones. Y las excepciones sí serían las convulsiones o los trastornos psicóticos o bipolares, en los cuales CBD es el que se utiliza. ¿Qué consideraciones tenemos en poblaciones especiales? Pacientes geriátricos con enfermedad cardíaca avanzada o fragilidad pueden empezar con un nivel aún más bajo al miligramo que se recomienda como dosis de inicio. En los niños, obviamente, por lo mencionado hace un momento, también hay que evitar el uso de THC. Claro, alguien decía, pero a un niño le vas a dar cannabis para una convulsión intratable. El nivel cognitivo de ese paciente es óptimo. Yo entiendo que uno pueda estar preocupado que el glutamato vaya a hacer su trabajo por ahí, pero normalmente son pacientes que ya tienen un problema o un deterioro cognitivo grave. Y, por último, agregar el cannabis a otras prescripciones luego de considerar una disminución o una titulación progresiva de opioides u otras medicaciones. Una vez o una por vez, mejor dicho, si es apropiado. El uso conjunto, ya saben que puede ser utilizado con cualquier medicamento, no hay una limitación. Y, por el contrario, puede tener un efecto benéfico, al menos en el uso concomitante de opioides. La monitorización, se considera que el seguimiento debe ser cada uno a tres meses inicialmente y luego cada tres a seis meses. Hay que revisar las medicaciones, interacciones y considerar la disminución de las dosis. Evaluar la eficacia, siempre preguntar por el quemobar, que es el tipo de planta que utiliza, y la dosis y vía de respuesta. El seguimiento de resultados, considerar siempre el uso de cuestionarios para la evaluación. La dosificación, en cuanto al CBD, hay que considerar iniciar solo con CBD algunos pacientes, dependiendo de los síntomas, y estos van a responder solo, sin necesitar THC en determinados casos. Hay que considerar siempre entre 5 a 10 miligramos dos veces por día, se puede incluir una dosis extra. 40 a 50 miligramos es una dosis diana razonable para el CBD, y el incremento se debe continuar si es que uno encuentra beneficio. Algunos estudios han utilizado mil o más, pero el problema o la limitante es el precio. El CBD es extremadamente caro. En cuanto a la dosificación de flor y aceite, el aceite de THC, o la combinación, está basado en miligramos, y también por los efectos adversos que produce el THC. Hay que iniciar con dosis pequeñas, entre 1 a 2.5 miligramos, y se puede aumentar en esta misma cantidad una o dos tomas hasta obtener el efecto deseado. La vaporización condicional puede ser con uso concomitante, y tomando las recomendaciones de conducción que se mencionaron antes. Hay que iniciar una inhalación y esperar 15 minutos para el efecto. No se trata tampoco de que el efecto sea inmediato. Y hay que incrementar una inhalación cada 15, 30 minutos, hasta obtener el control de síntomas, si es que la vía vaporizada es la de elección. Para terminar, yo creo que la situación actual del cannabis está más o menos así. Hoy día tenemos gente escéptica, gente creyente y fanáticos. Y creo que el punto medio es siempre el adecuado, y debemos de estar, creo yo, en ese punto para poder lograr esto. Lograr que se publiquen más cosas, lograr que haya un poco más de estudios serios, y que nos permitan tener una mayor comprensión de lo que está ocurriendo con esta planta, que yo sí creo, y en mi experiencia, tiene un efecto muy, muy positivo en ciertos pacientes y en ciertas condiciones médicas. Muchas gracias por la invitación y los invito también a Perú. Gracias. 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 Gracias.